Muy estimada Silvia Lemus, estimada Cecilia Fuentes Macedo, estimada Berta Fuentes, estimados familiares y amigos de Carlos Fuentes, muy estimados integrantes de la Comunidad Cultural y Académica de México, señor Rector, estimado Maestro Prieto, señoras y señores. Hoy nos hemos congregado con enorme tristeza, pero también con profunda admiración y gratitud para rendir un homenaje muy sentido a Carlos Fuentes. Ha fallecido, uno de los más grandes escritores mexicanos de todos los tiempos, quizá el más reconocido y el más admirado en este siglo XXI. Sé que generaciones enteras de mexicanos hemos disfrutado de su prosa, de su imaginación, de la claridad de su lenguaje, de su reflexión puntual, de su cine, de su erudición, de sus enseñanzas, de sus consejos y de sus críticas. Decía Carlos, con profunda sabiduría, que mantener el lenguaje y mantener la imaginación son dos hechos fundamentales para la salud de la sociedad. Carlos Fuentes contribuyó a colocar en la vanguardia mundial a la literatura de América Latina. Ahí está, gracias a él y a los suyos, a sus contemporáneos, porque fue gran protagonista del boom latinoamericano, junto con García Márquez, con Julio Cortázar, con Mario Vargas Llosa, haciendo converger las letras hispanas con la modernidad. La región más transparente del aire nos mostró el México moderno que nacía apenas en el siglo XX. La muerte de Artemio Cruz relató en su estilo el fin de la Revolución Mexicana y nos relató el mismo. Aura nos reveló el misterio y la belleza del amor, de la fantasía y del erotismo. Y los años con Laura Díaz recuperó la visión femenina de nuestro país que había quedado diluida en una sociedad esencialmente machista. El Espejo Enterrado, Terra Nostra, nos recuerdan siempre como gran parte de la obra de Fuentes nuestros orígenes, nuestras raíces, la riqueza de nuestras raíces hispánicas e indígenas. Y La Silla del Águila retrata crudamente la lucha por el poder y las ambiciones personales tan presentes en nuestro México. Fuentes decía que a través de la novela, el hombre es reintroducido a su destino, a su lenguaje. El gran escritor que fue, que es, Carlos Fuentes llenó a México y a nuestras letras de orgullo al recibir premios tan importantes como el Rómulo Gallegos, el Premio Cervantes, el Premio Príncipe de Asturias. Fue también un destacado integrante del Colegio Nacional y miembro honorario de la Academia Mexicana de la Lengua. Incluso si consideramos, como él decía en broma y en serio, que cuando García Márquez recibió el Nobel, sintió como si él lo hubiera recibido, habiendo merecidamente Carlos Fuentes recibido tantos reconocimientos, creo que el mejor homenaje que podemos hacerle hoy a un escritor de la talla de Carlos Fuentes es mejor leerlo a él. Y por eso leeré a Fuentes de su libro, Cuando se trata de acompañar a la muerte, ¿cuál es el tiempo válido para la vida? Freud nos advierte que lo que no tiene vida existió con anterioridad a lo vivo. El fin de toda vida es la muerte, una reina todopoderosa que nos precedió y seguirá aquí cuando desaparezcamos. Nos anunció antes de ser, nos recordará después de haber sido, o más bien la nada que nos precedió y que nos seguirá, sólo se vuelve consciente en tanto naturaleza, no en tanto nada, gracias a nuestro paso por la vida. La muerte espera al más valiente, al más rico, al más bello, pero los iguala al más cobarde, al más pobre, al más feo, no en el simple hecho de morir, ni siquiera en la conciencia de la muerte, sino en la ignorancia de la muerte. Sabemos que un día vendrá, pero nunca sabemos lo que es. La esperamos con grados diferentes de aceptación, de furia, de tristeza, de cuestionamiento, de arrepentimiento, de eso que Javier Villarrutia llamaba nostalgia de la muerte. Hacemos el balance de nuestra vida, pero sabemos que el verdadero fiscal es la muerte y que su veredicto lo conocemos de antemano, compañera final e inevitable, pero amiga o enemiga, enemiga y más que enemiga, rival, cuando nos arrebata un ser amado. Qué injusta, qué maldita, qué cabrón es la muerte que no nos mata a nosotros, sino a los que amamos. Sin embargo, esa muerte enemiga es la que podemos vencer. A veces, en mis caminatas diarias por el viejo cementerio de Brompton, en Londres, paso frente a un vasto terreno de cruces blancas. Contrastan con la elaboración suntuaria de la mayoría de los túmulos funerarios del Camposanto. Son las sencillas cruces blancas de muchachos muertos en la Primera Guerra Mundial. leo sobrecogido las fechas de nacimiento y muerte. No he encontrado allí a un solo joven que haya rebasado los 30 años de edad. La muerte de un joven es la injusticia misma. En rebelión contra semejante crueldad aprendemos por lo menos tres cosas. La primera es que al morir un joven ya nada nos separa de la muerte. La segunda es saber que hay jóvenes que mueren para ser amados más. Y la tercera que el muerto joven al que amamos está vivo porque el amor que nos unió sigue vivo en mi vida. Permanece sin embargo el hecho de que precedidos o sucedidos olvidados o recordados morimos solos y radicalmente morimos para nosotros solos. Quizá no morimos del todo para el pasado pero ciertamente morimos para el futuro. Quizá seamos recordados pero nosotros mismos ya no recordaremos. Quizá muramos sabiendo todas las cosas del mundo pero de ahora en adelante nosotros mismos seremos cosa. vimos y fuimos vistos por el mundo ahora el mundo seguirá siendo visto pero nosotros nos habremos vuelto invisibles. puntuales puntuales o impuntuales vivimos de acuerdo con los horarios de la vida pero la muerte es el tiempo sin horas. ¿Tendré más gloria que la de imaginar que mi muerte es singular solo para mí butaca preferente en el gran teatro de la eternidad? nos queremos por más negaciones y fatalidades que se acumulen sobre nuestras cabezas por más testimonios y certezas de lo imposible que nos presente la Fiscalía de la muerte renunciar a la convicción de que la muerte no es la nada es algo es valiosa aunque ella misma nos diga lo contrario creemos que la muerte de hoy dará presencia a la vida de ayer con Pascal repetimos nunca digas lo he perdido mejor di lo he devuelto piensa que es cierto hay quienes mueren para ser amados más pienso que el muerto amado vive porque el amor que nos unió está vivo en mi vida piensa que solo lo que no quiere sobrevivir a todo precio tiene la oportunidad de vivir realmente querer sobrevivir a todo precio es la maldición del vampiro que nos habita es también la oportunidad erótica en Cumbres Borrascosas Katy y Heathcliff están unidos por una pasión que se reconoce destinada a la muerte la sombría grandeza de Heathcliff está en que sabe que todos sus actos sociales la venganza el dinero la humillación de quienes lo humillaron el tiempo de la infancia compartido con Katy no regresarán Katy también lo sabe y por ello porque yo soy Heathcliff se adelanta la única semejanza con la tierra perdida del amor original la tierra de la muerte Katy muere para decirle a Heathcliff la muerte es nuestro hogar verdadero reúnete aquí conmigo la muerte es el reino verdadero de eros donde la imaginación erótica suple las ausencias físicas sobre todo la separación radical que es la muerte la muerte dice George Bataille en su maravilloso ensayo sobre Cumbres Borrascosas es el origen disfrazado puesto que el regreso al tiempo original del amor es imposible la pasión de los amantes solo puede consumarse en el tiempo eterno e inmóvil de la muerte la muerte es un instante sin fin ¿por qué? porque la muerte radicalmente ha renunciado al cálculo del interés nadie muerto puede decir esto me conviene o no me conviene gano o pierdo subo o bajo este es en Pedro Páramo de Juan Rulfo el triunfo final del novelista sobre su propio personaje cruel calculador y a diferencia de Heathcliff anclado en la inmortalidad de un amor no correspondido hacia Susana San Juan a cambio de esta derrota Rulfo nos introduce junto con todo un pueblo comala a nuestra propia muerte gracias al novelista hemos estado presentes en nuestra muerte estamos mejor preparados para entender que no existe la dualidad vida y muerte o la opción vida o muerte sino que la muerte es parte de la vida todo es vida de un fragmento final pero si no basta una vida para cumplir todas las promesas de nuestra personalidad truncada por la muerte corremos el extremo de irnos al extremo opuesto y creer que todo es espíritu y nada materia eterno aquel perecerá o es que nada muere por completo ni el espíritu ni la materia son similares sus desarrollos sabemos que los pensamientos se transmiten más allá de la muerte pueden transmitirse también los cuerpos las ideas nunca se realizan por completo a veces se retraen invernan como algunas bestias esperan el momento oportuno para reaparecer el pensamiento no muere solo mide su tiempo la idea que parecía muerta en un tiempo reaparece en otro el espíritu no muere se traslada se duplica a veces suple e incluso suplica desaparece se le cree muerto reaparece en verdad el espíritu se está anunciando en cada palabra que pronunciamos no hay palabra que no esté cargada de olvidos y memorias teñida de ilusiones y fracasos y sin embargo no hay palabra que no venza a la muerte porque no hay palabra que no sea portadora de una inminente renovación la palabra lucha contra la muerte porque es inseparable de la muerte la hurta la anuncia la hereda no hay palabra que no sea portadora de una inminente resurrección cada palabra que decimos anuncia simultáneamente otra palabra que desconocemos porque la olvidamos y una palabra que desconocemos porque la deseamos lo mismo sucede con los cuerpos que son materia toda materia contiene el aura de lo que antes fue y el aura de lo que será cuando desaparezca vivimos por eso una época que es la nuestra pero somos espectro de otra época pasada y el anuncio de una época por venir no nos desprendamos de estas promesas de la muerte muy querido don Carlos ni su pensamiento ni sus libros ni su crítica morirán jamás Carlos Fuentes vivirá en sus obras en su palabra en varias generaciones de mexicanos Carlos Fuentes ha muerto para ser amado más descansa en paz gracias aplausos 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 aplausos